Este viernes 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Por esta razón, durante varios días, alumnos de los colegios de la ciudad han tenido un libro muy especial, el Libro de la Paz, una iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Infancia y Familia. En el libro los niños han reflejado diferentes propósitos y compromisos para conseguir la paz. Iniciativas que se reflejan a través de diferentes idiomas, una tarta y una receta con ingredientes para la paz o también música. Los integrantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia han querido entregar este libro al alcalde. Por su parte, los niños le han agradecido al alcalde Villanueva de la Serena que se tenga en cuenta la opinión de los niños y jóvenes, al tiempo que le pidieron que las decisiones que se tomen sean pensando en ellos. Alcalde, ha tenido que hacerse recoger el libro de la paz que ha recorrido los colegios. ¿Qué ha visto y qué le han veído los niños? La verdad, he visto mensajes extraordinariamente para reflexionar sobre ellos. Yo creo que los niños te dan una perspectiva de la vida que es necesaria tenerla en cuenta. Y yo creo que es fundamental construir una sociedad con los niños, no al margen de los niños. Históricamente se ha construido la sociedad al margen de lo que piensan los niños. Y los niños son parte fundamental de la sociedad porque además son los que nos garantizan el futuro, porque van a ser adultos. Por lo tanto, cuando uno se pone a leer de forma, la verdad es que muy rápida porque tiene muchísimo contenido y hay que verlo con tranquilidad. La cantidad de mensajes, de coherencia que existe en cada uno de sus mensajes, uno cada vez está más convencido de la importancia del consejo de la infancia, de la necesidad de seguir trabajando por permanecer en este club que lo representamos, los ayuntamientos que trabajamos por la infancia. Y yo creo que lo fundamental es trabajar en la misma dirección. Además, reivindicativos porque siempre que tienen ocasión piden algo al alcalde. Extraordinario, porque si no fueran reivindicativos seríamos una sociedad anestesiada y los niños son la parte de la sociedad más activa. Y en ese sentido es bueno que sigan reivindicando y que nos obliguen a seguir mejorando. Miguel, cuéntanos qué hacéis normalmente en las reuniones, qué le habéis propuesto ya al alcalde y qué os ha dicho del libro de la paz. Bueno, pues nosotros en las reuniones normalmente básicamente lo que hacemos es proponerle nuestra idea al alcalde para que se nos escuche y tengamos voz. Y lo que le hemos propuesto es que se invierta más en los jóvenes y en las infraestructuras y que así se fomente más la diversidad social y que los jóvenes tengan más posibilidades de estar entretenidos y de integrarse. Y sobre todo también pues hemos propuesto que nuestros pensamientos alcancen no solo dentro de Villanueva, sino que tengan más, se nos oiga más en toda España porque queremos poner nuestro granito de arena. Y pues bueno, pues eso es lo que hemos propuesto. Y también vamos a participar en el desfile de carnaval para promocionar al Consejo. ¿Qué os parece que el Consejo haya salido un poco del salón de pleno y haya sido de forma aquí más informal en torno a tomarse algo y poder hablar con todos? Pues a mí me ha parecido la verdad muy ameno porque se está más cómodo y es más fácil decir lo que piensa sin ningún tipo de protocolo y etc. A ver, habéis sido más arriesgado, os imagino, que es lo que le habéis pedido o que se ha comprometido con vosotros. ¿Eh? ¿Se ha comprometido con vosotros o que le habéis pedido que realmente haga falta para los niños y los jóvenes? Pues que se invierta más en educación, que las pistas del canal se regulen y se reparen y sobre todo que se procure tener limpias los parques donde los niños pequeños juegan y tal. Y eso también es algo de responsabilidad, tenemos que exigirnos a todos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. De nada.